Mi corazón me canto, mi formado es ser Para que me digan que es lo que voy a hacer Tantas cicatrices no se ven pero si están Son muchas las cosas que tendríamos que hablar Sabes llamada para contar Dame esa broma de la gente decente Sabes llamada para contar No puedo olvidar la recorteo No queremos no estar, no vas a caer Ser tantas cosas que ahora se me vuelven Abriré los ojos y así sigo soñando No te sonar, no cambian, no cambian Y solo es morir lentamente Yo no seré con tu mejor Y solo es morir lentamente Y solo es morir lentamente No cambian ¡Gracias! ¡Gracias!